Ya somos libres, unidos lo pudimos lograr. Primero quiero agradecerle a Dios porque hizo posible todo este tiempo. Quiero agradecerle al pueblo boliviano porque estuvimos unidos. Hoy, después de 21 días de paro cívico indefinido, logramos la libertad. A los pies de ese grito hicimos un compromiso de reivindicar la dignidad de nuestra policía. Ellos dieron el inicio de esa esperanza cuando ya estábamos casi caídos. Cuando esa policía se levantó por su pueblo, de la misma manera, quiero agradecer de la misma manera al ejército. No solo porque nos ayudó a poder llegar disfrazados de militares, sino que también nos ayudó para que todos los senadores que estuvieron sesionando hoy, lo transportaron directamente en los aviones militares para que tengamos nueva presidenta. En el laberinto, Bolivia, del estado plurinacional al medioevo. Capítulo 88 Estudiantes, mucha responsabilidad en el futuro de Bolivia. Esta generación, la generación que luchamos, los 20 años de neoliberalismo, sabemos cómo se vivía antes. Sin embargo, ahora podemos decir proyectos, planes, por 30, 40, 50 años en toda Bolivia. La voz que escuchábamos anteriormente al principio del programa era del Luis Camacho. Un video que poco se difundió acá en la Argentina, porque de haberse difundido bastante ese video, nos habríamos ahorrado la discusión con los Corea del Medio y con muchos timoratos de la comunicación y la política que en aquel entonces discutían si era un golpe o no era un golpe. Luis Camacho, en ese acto, se abrazaba a la policía, se abrazaba al ejército, si eso no era un golpe. Y más recientemente, escuchábamos la voz de Evo Morales, en el cierre de campaña de esa elección que ganó, tal como se demostró después, pero que por trampa de la OEA y manejos de los servicios de inteligencia de Estados Unidos, más la connivencia de la policía y el ejército, como bien lo describe Camacho, tuvo que renunciar. Las elecciones habían sido el 20 de octubre de 2019, el año pasado, no hace tanto. El 10 de noviembre tuvo que renunciar, se acuerdan ustedes, tuvo que salir fugado con un salvoconducto hacia México, Cuba y finalmente terminó en Argentina. Inclusive en aquel momento no tuvo ni el apoyo de la COV, lo traicionaron hasta los policías que le hacían la seguridad a Evo y a García Linera. Ni la COV en aquel momento salió a defender a Evo Morales. Así asumió Yanin Áñez, que es la dictadora de Bolivia. Evo Morales había asumido un 22 de enero del 2006. Había ganado las elecciones en el 2005, pocos meses antes y pocos meses antes. Tuve la oportunidad de conocerlo, trabajando yo para Radio Nacional, siendo el gerente de noticias, cuando se rechaza el ARCA en Mar del Plata. Evo Morales, me acuerdo, la seguridad cubana y venezolana no lo dejaba pasar porque no tenía pase. No era presidente todavía, no era nada. Bueno, finalmente tuvo que interceder Chávez y otros más y pudo pasar al palco y ser aplaudido y evasionado porque ya iba camino a la elección. No hay que olvidarse que ese Evo Morales, ese gobierno de Evo Morales, que había asumido en 2006, en el año 2008 sufrió un intento de golpe secesionista, además, dirigido por Branko Merinkovic, un hombre de apellido y de origen croata. En Bolivia hay una comunidad en la zona del Pando, una comunidad croata que viene de los nazis, avalada por la CIA y desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ese Branko Merinkovic, que además cometieron crímenes porque hicieron masacres de campesinos que después fueron juzgados y son reconocidos, por eso Merinkovic tuvo que ir al exterior, tuvo 10 años exiliado en Brasil. Pero ante ese intento de golpe, ¿quién salvó a Evo Morales? Bueno, ahí tuvo una gran participación Cristina Fernández de Quim. Convocó de urgencia a Lunasur, se hizo una reunión en Chile y hasta los gobiernos más reaccionarios rechazaron el golpe de Latinoamérica, rechazaron el golpe en Bolivia y se pudo frenar esa ofensiva del año 2008. Merinkovic hoy es el ministro de Planificación, desde el 5 de agosto ministro de Planificación y Desarrollo, luego de estar los 10 años en Brasil. Bolivia nos importa, ¿por qué hoy hablamos de Bolivia cuando podríamos hablar de la vacuna rusa, de la vacuna que presentó Alberto Fernández ayer con Ginés González García? Porque sí, vamos a hablar, seguramente, en los días que no somos muy afectos con los calcaños de trabajar la noticia de agenda rápidamente porque es conveniente procesar, como lo mismo con lo que sucede con la muerte de Nardelli, de quien nos ocupamos y hasta habíamos conseguido un audio en su momento. Digo, nos ocupamos de Bolivia y nos preocupa Bolivia porque la ofensiva contra cualquier país latinoamericano vecino a la Argentina, y aunque no fuere vecino, es también un ataque a la Argentina y a gobiernos como el que nosotros tenemos hoy, que no pueden convocar a Luna Sur para resistir ningún golpe porque la Luna Sur ya no existe, y por el contrario, existe un Pro Sur gobernado por la derecha donde hasta el gobierno adhiere con reservas, pero el mundo cambió, se dio vuelta a Latinoamérica, y como dice Alcir Argumedo, muchos creen que Donald Trump y Estados Unidos están derrotas, o están retiradas porque pierde ante China, pierde ante Rusia, pero guarda porque el retroceso, en el retroceso de Estados Unidos, sea Trump o cualquiera subgobernante, no importa, para ello nosotros somos parte de Estados Unidos. América para los americanos, somos su patio trasero, y se van a ocupar de todas maneras de que nosotros nos encuadremos en eso, y lo hacen diariamente, a través del Fondo Monetario Internacional, y a través de los golpes y presiones que se llevan adelante desde Bolivia, desde Brasil, estamos rodeados. Por eso queríamos hacer esta mención a Bolivia, una Bolivia que va a seguir peleando, Evo Morales paró una huelga, o por lo menos está intentando pararla por tiempo indeterminado, al modelo boliviano, que cortan las rutas con piedras y tierras, montecitos de tierra, para que no pasen, pero esta vez los militares dijeron que van a reprimir, que van a atacar, tienen unas tanquetas muy modernas, y por si hiciera falta trajeron más de Estados Unidos. Por eso hablamos de Bolivia, y no nos queremos olvidar. Mi nombre es Néstor Picón, estamos en el laberinto, y vamos hasta el mediodía.